Para distribuir y vender drogas, nosotros tenemos como fundamental y como línea de investigación más importante de esta, ya en cada uno de los casos lo hemos estado comentando, tenemos más de nuevo homicidios que han sido ya resueltos, que hemos detenido a los profesores responsables y en todos los casos encontramos pues que un móvil es el nuevo momento. Estamos teniendo permanentemente dos solos reuniones por semana con el señor secretario de Seguridad Pública Municipal, con el comisario de la Secretaría Federal para cambiar las estrategias permanentemente porque así como lo de la encuesta de la CAMBI también nosotros tenemos que estar con los políticos de los políticos, no únicamente homicidios, sino todo tipo de delitos, pero estamos en alerta, estamos trabajando como siempre y esperemos que el MED lo terminemos pues en mejores condiciones como siempre. ¿Los centros, las mixtas, siguen operando, señor? Siguen operando, ¿verdad? Sí, siguen trabajando en equipo, las tres instituciones, estamos realmente integradas, realmente coordinadas, la prueba está en que el MED hoy tenemos un evento con la Policía Federal, nos reunimos con ellos y ellos también...